¡Ay, ay Dios mío! ¿Qué significa esto? La agrupación folclórica Las Majoreras llevará a cabo este sábado 17 de diciembre a partir de las 8 y media de la tarde su tradicional representación del XXIII Belén Viviente en la Plaza del Pilar de Las Majoreras en Carrizal. Como ya es habitual, el acto contará con la escenificación de los pasajes de la Anunciación, el nacimiento de Jesús y la adoración de los reyes, la representación de labores y oficios tradicionales y con la interpretación de numerosos villancicos a cargo de la agrupación folclórica Brisas de San Juan, que vuelve a colaborar un año más como grupo invitado y por la propia formación anfitriona. El acto estará presentado por José Pulido. Como novedad en esta edición, los reyes magos se fotografiarán y recibirán las cartas de todos los niños que lo deseen, los cuales además dispondrán de una zona donde poder escribir las mismas. Como novedad en esta edición, los reyes magos se fotografiarán